Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Ay, mis vidas, las amo. Y verlas así, sobre todo esta patona. A ver, pero platiquen, ¿por qué la fobia a estos animalitos tan preciosos? Yo creo que la fobia deriva de un sentimiento, de una necesidad de protegernos. O sea, generalmente siempre tenemos fobias a los animales que pueden ser nocivos para nosotros. Entonces, es normal tener este tipo de repulsión hacia estos animales debido a que estamos, no sé, buscando no sufrir algún tipo de daño. Es la mejor forma que yo tengo de explicar. ¿Sí te dañan? ¿Sí te las tienes? Algunas especies sí. ¿Son fozoñosas? Sí, 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 algunas especies sí lo son. ¿Cómo cuáles? Esa justo que están en este momento enfocando. ¿La viuda alegre o la viuda negra? La viuda alegre y negra aparte. Sí, exactamente. Esa es una de las especies que son de importancia médica. Se encuentra aquí en la Ciudad de México y también se encuentra en otras partes de la República Mexicana. ¿A qué te refieres cuando dices importancia médica? De importancia médica me refiero a que su veneno va a producir un efecto nocivo en la salud de las personas. Ok. Que va seguramente a mandarnos al hospital o de menos a hacernos pasar un muy mal rato. Pero no te van a matar. En este momento ya es difícil que un araño te mate. Ok. Sí, porque existen las suficientes respuestas médicas para controlar los envenenamientos y aparte de eso también la mayoría de las veces las mordeduras no generan este tipo de desenlaces, sino que tenemos algún otro tipo de consecuencias. Antídoto y antídotos. Sí, ya se han desarrollado antídotos. Para que nos platiques de los antídotos. Claro que sí. Mejor después de un corte porque creo que se va a hacer muy extensa la explicación. Ahorita regresamos. Estamos aquí con Diego Barrales, quien es experto en arácnidos y nos estaba hablando de la viuda negra. ¿Por qué viuda negra? Viuda negra, fíjate que el nombre es bastante peculiar. Se le dice así porque generalmente devora a sus parejas cuando se están reproduciendo la araña. No hemos conocido alguna. Está en boga, de hecho, ahorita el tema. Está de moda hoy. Está de moda, sí. Pero es una cuestión propiamente como de adaptación. Los machos buscan activamente que la viuda negra se los coma porque de esta forma se aseguran de que tanto la hembra tenga los recursos necesarios para producir los huevos y también de alguna manera en algunas especies se llega a dar de que cuando se los come ya no se busca parear con otro macho. Entonces es una forma de perpetuar. Garantía de fidelidad. Sí, por así decirlo. Y entonces es por eso que se le llama la viuda negra. La viuda negra, sí. ¿Qué característica tiene esa mancita roja en la pancita? Sí, la tenemos ahí exactamente. La pancita tiene un puntito rojo, redonda. Así es. Es petacona. Es petacona, sí, también le dicen capulina porque parece como los capulines que luego nos comemos. Claro. Pero la mancha roja del abdomen es bastante peculiar. Si lo pueden ver, se ve como si fuera un reloj de arena. Ok. Algunas veces no tiene nada más esa mancha, sino que tiene aparte algunas líneas rojas en la parte dorsal, digamos, de la cola. Y también es una forma de identificarlas. A ver, Diego, la que está a la derecha, a mí me encanta esa. De hecho, yo cuando las veo no me gusta que me las toquen porque me encanta cómo tejen. Sí. ¿No? Me encanta ese gran trabajo de obreras que hacen que es maravilloso, ¿no? Sí. Esta araña no hace daño. Digo, no lastima. No. En realidad. Ya no quedó en la toma, pero la que estaba justamente del lado derecho, ahí vamos. Esa es una araña escupidora. Ok. Esa en realidad la traje porque es común que la encontremos en nuestras casas, en la Ciudad de México. Así es. Y generalmente la gente las tiende a confundir erróneamente con una araña violinista. Esa. Hoy en día en la Ciudad de México existe un tipo de psicosis colectiva en lo que la gente piensa que todas las arañas que están en la casa son arañas violinistas. Y ha tenido una muy mala reputación esta araña en las redes sociales. Sobre todo en estos días, ¿no? Como que nos han venido a visitar muchas violinistas. ¿Violinistas? Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Se piensa que cuando empezaron a llegar a la Ciudad de México venían como polizontes. Ok. O sea, en la Ciudad de México, como bien recordaremos, hay un punto de comercio de muchos productos del interior de la República. Así es. Ya sea tanto vegetales. Las centrales de abastos. Exactamente, así es. Las centrales de abastos, algunos viveros también. De las primeras noticias que tuvimos de las arañas violinistas en la Ciudad de México fue en Coyoacán, en los viveros de Coyoacán. Bueno, entonces pensamos nosotros que venían como polizontes en una de las plantas que se estaban comercializando. Ahora bien, regularmente o naturalmente no se encontraba esta araña en la Ciudad de México. Debido a que la Ciudad de México es un lugar que está alto, estamos arriba de los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Y el clima es bastante frío, por así decirlo. Estas arañas son de lugares más tropicales, un poco más bajos, con mayor temperatura, mayor humedad y demás. Pero, últimamente ha estado cambiando, digamos, un poco el clima en la Ciudad de México. Se ha ido adaptando. Así es. Entonces, pensamos que se ha venido adaptando este organismo a la Ciudad de México. ¿Esta? La tenemos aquí. Es la de hasta abajo. En la parte de hasta abajo. La más clarita, por así decirlo. Es exactamente. Déjenme la acomodo para ver. Esa es la araña violinista. Es la araña violinista. Esa es la araña violinista. ¿Pero por qué se le tiene miedo? ¿Es venenosa? Sí, todas las arañas tienen veneno, salvo algunos casos muy contados de alguna familia que no presentan veneno. Pero bueno, el problema con esta araña es de que su veneno es necrotóxico, lo que nos va a estar generando una lesión cutánea en el que los tejidos empiezan a degradar. Entonces, sí es... ¿Degradar de qué manera? ¿Cómo se ve? Se empieza a morir la piel, ¿no? Exactamente. ¿Se qué? Se empieza a morir la piel. Se empezara a hacer un hoyo en donde nos muerde. Sí. Entonces, es una araña que es de cuidado, es una araña que se tiene que tener las precauciones necesarias para evitar este tipo de envenenamientos, pero es una araña que también es tímida, no es una araña agresiva, no es una araña que nos esté buscando atacar o morder o algo por el estilo. Generalmente siempre son muy retraídas, se encuentran en lugares oscuros, en lugares que tienen poco movimiento, como abajo de un ropero, como atrás de un librero. No me diga. Sí, pero no se encuentra en toda la Ciudad de México, se encuentra en algunas delegaciones solamente. Bueno, tenemos noticias de algunas delegaciones. Y esto, gracias a que en la colección nacional de ácaros, la maestra en ciencias Griselda Montiel Parra, ha estado haciendo un trabajo intensivo de colecta y de recepción de este tipo de organismos. O sea, hizo su censo de arañas. Sí, y fíjate que ha sido bastante útil. Mejor que el Inegi, yo creo. De hecho, sí. Ha sido bastante útil porque mucha gente se nos acerca en la colección, en la colección nacional de arácnidos y de ácaros, y nos llevan sus arañas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me salió esta araña en la casa. ¿Es de peligro o no es de peligro? Entonces, las recibimos, las catalogamos, digamos, las identificamos y le podemos dar una explicación a la persona si es o no de cuidado. A ver, vamos a suponer que esta araña pica a una persona, a un niño, a lo que sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de inmediato? Porque además, como no conocemos, ¿vamos a sentir el piquete? ¿Lo vamos a ver? En este caso, los que pican son los alacranes y las arañas muerden, debido a que tienen un par de queliceros en la parte. ¿Esta qué hace? Muerde. 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 ¿Se siente? Entonces, en las violinistas no siempre se siente la mordedura. Sí, es un poco complicado. Y de hecho, no hay muchos datos acerca del número de casos de mordedura de araña violinista en la Ciudad de México, porque es difícil a veces poder llegar a un buen diagnóstico. Los médicos, que obviamente no tienen en todos los centros médicos la capacitación, exactamente, la experiencia para reconocerlos, entonces es un poco difícil. La buena noticia es de que las mordeduras de araña violinista generalmente no producen, más allá de una lesión local, bien focalizada en donde nos muerde, pero no pasa de eso. Pero se te va a quedar un hoyito ahí, como una vacuna cuando se te marca el olio o acné, ¿no? Lo mejor sería, si nos llegamos a dar cuenta de una mordedura de araña, de una picadora o de un alacrán, el poder tomar al organismo y llevarlo al centro de salud. Siempre es mejor ir al centro de salud, jamás aplicar remedios caseros, porque al final de cuentas... ¿No hay nada casero? No sirve. No sirve. No hay una pócima que te... No. Es como el alacrán también, ¿no? O sea, yo una vez un alacrán picó a mi suegra y yo me llevé al alacrán para ver qué le había pasado al pobre. No, no, bueno, no esperaba menos de ti. Sí, de hecho, ese alacráncito que estamos teniendo ahí en la pantalla es propio de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos dos especies. Ninguna de las dos especies es de peligro, de importancia médica, pero es importante reconocerlo. Son animales oscuros, como lo podemos ver, y son pequeños. También sucede que llegan polizontes alacranes que no son propios de la Ciudad de México. Llegan cuando nos vamos de viaje a Cuernavaca, cuando nos vamos de viaje a algún lugar caliente o también en las zonas de comercio. Paletas y no nos vamos con la ropa. Así es. Entonces, ahí sí es importante tener el organismo que nos llega a picar o a morder y llevarlo al centro de salud. Ok. Estas arañas, las otras tampoco, ¿no hacen daño las otras que están acá arriba? Esta es una famosa araña patona. Yo he visto varias en mi casa de estas. Sí, sí, sí. Esas me encantan. Sí, de hecho, todos los arácnidos son depredadores. Todos los arácnidos están constantemente cazando otros insectos, algunos insectos que tenemos en las casas, como por ejemplo, si esta que tenemos ahí es la araña patona. ¿Esa nos ayuda a qué? A controlar moscas, mosquitos. ¿Acaros? No ácaros, los ácaros son muy, muy pequeños. Fíjate, es que todo tiene un porqué. Es parte de nuestra, del sistema ecológico. El porqué existen ciertos depredadores como estos, porque tienen que acabar con tales especies y esas otras especies con otras especies y es parte de nuestra evolución, ¿no? A través de... Sí, todo tiene un lugar. Exacto, todo tiene un lugar y todo tiene un porqué. Así es. Bueno, ¿hay que matar estas arañas? ¿Hay que dejarlas? ¿Qué hacemos? Preferentemente hay que dejarlas. La gente generalmente lo que hace es matarlas. Son necesarias para nuestro ecosistema, esa es la palabra. Sí, son importantes. De hecho, mira, en la Ciudad de México tenemos registradas 127 especies de arañas solamente y de esas 127 especies que comprende, bueno, dentro de lo que es la Ciudad de México, 64 las encontramos dentro de las casas. No me digas. Sí, y estos son datos que se... los de las especies son datos que se acaban de publicar, es un trabajo en conjunto que se hizo con la Colección Nacional de Ácaros y de Arácnidos y fue a través de Conavio que se hizo este estudio y el estudio de las especies que encontramos dentro de las casas se llevó a cabo en el 2009 por el doctor... ¿Y lo que más hay son? Y lo que más hay son arañas patonas, arañas escupidoras y otras arañas que no encontré, porque de hecho estas las estuve colectando en mi casa, algunas de esas. Te digo, bueno. Sí, y son arañas que no son de importancia médica, por así decirlo, ¿no? Las que tenemos que tener cuidado son las arañas vida negra, que ya lo vimos, y las violinistas que estamos viendo allá abajo. Ok, sobre todo las vidas negras, las violinistas. Yo me la imaginé que iba a salir como Olga Brinstein tocando el violín, pero ¿por qué se llama violinista? Mira, es... si nos podemos acercar hacia el animalito, en la parte del prosoma, que es digamos la cabeza del bicho, tenemos un tipo de arreglo y acabado que nos da la forma de un violín, utilizando obviamente nuestra imaginación, ¿no? Y sobre todo porque este organismo que tenemos aquí en el frasco, ahí lo tenemos, este organismo que tenemos aquí en el frasco ya está un poquito decolorado por el alcohol, pero si alcanzan a ver en la parte de hasta adelante... En la parte de hasta adelante tenemos como que dos patitas, y esos son los palpos. Parece el palito del violín. Así es, y luego tenemos en el centro, tenemos dos cosas oscuras, y luego para atrás tenemos lo que serían los ojos, que lo veremos como tres puntos. Después de esos tres puntos tenemos ya lo que sería el violín, la parte de abajo sería la caja de resonancia, lo que está pegado a los ojos, y lo que está pegado a la cola sería, digamos... El brazo del violín. Exactamente, entonces por eso se les conoce como arañas violinistas o arañas del rincón. Diego, ¿qué otros estudios, de qué otros animales de este tipo, de esta especie, estás estudiando? Yo estoy específicamente trabajando con vinagrillos, son un orden de arácnidos, y estos animales no se encuentran en la Ciudad de México, se encuentran en todo el país, salvo como tres estados en la República Mexicana, y en este momento lo que estoy haciendo es trabajar con la diversidad y el número de especies que tenemos en México. Teníamos registrado una especie, bueno, dos especies, pero a través de los trabajos que hemos estado llevando a cabo vamos a elevar el número de especies a siete u ocho. Interesante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diosmina. La verdad es que es muy necesario aprender de todos estos animalitos. Así es. Si puedo todavía hacer un comentario, cualquier tipo de incidente que llegue a existir con viudas negras o con loxoceles o con cualquier otro tipo de araña, es importante que vayan a su centro de salud o que vayan al centro nacional, al centro de medicina nacional La Raza, con la doctora María del Carmen Sánchez Villegas. Ok. Ella es una toxicóloga que está especializada en toxicología de arañas y demás. Tráela, tráela por favor.